Se llama, se titula Sáname Sáname Venga el sabor Venga el sentimiento Se llama Perversos de la cambia Ritmo y sabor Goza Anda Puedes saludar Para mi hermana Cardoso Ceci Que nos acompaña Ritmo y sabor Goza Con ese tema ya nos vamos Con ese tema nos despedimos Nos decimos adiós y hasta la próxima Esto fue Sonido Ritmo Se llama Este dolor Que traigo en el alma Una cruz Una mariposa Llegó la banda madre madrugosa Se apodé Que me consentaño Ese piojo Por su cabeza en la tiburra Así Hasta para Cateco Hasta para Kipipinga Loca Narices Malores Slope y Bolio Lucifer La maldita Ambulencia Nicole Bencerro Ya nos acompaña No existe Un chingo de sabor Cosa Son Simplas Hasta para los Pachucos 46 Hasta para el Cano Hasta para el Pulga Hasta para el Sesote Sal Sal Te lo pido Sal Así se llama Hoy en esta noche Impos Baby Se ha apagado La luz De mis ojos Si me hubiera Soñando a crucificar Pasar mi vida Pasar Intentar Escribe Trate Ya nos acompaña Mucho antes Hoy en esta noche Cosa Siempre con el riff Siempre con el riff Ah Baila Cosa Baila Cosa Baila Cosa Ah Y el famoso Se que re quipa Se que re quipa Se que re quipa Ah Venga la música Venga ese cachito bonito El que manda Adolfo Los Andares Freebooks Una, dos y tres El derecho Y al revés Somos Chimico Tanteño Otra vez El Cepio Compulsio Cabezón Latimburro Acateo Kiober Pinga loca Anda Para el nariz Sinupi Venga para el boli Lucifer La maldita ambulancia Frijolpe Cerro Lobo Ah Chinga Llegó Lobo Aú Chingo de sabor Cosa Tengo muchos amores Es mi dulce amor Venga para Vicky Mendes Por el pan de sabor Loco Y traigo Ah Chinga Chingo de sabor Cosa Un saludito para el bombón La de mi Y todo se está Y la de Esta para José Sanlazar Ya nos acompaña Hola Dormos sonidos Rimbos Saluditos A Chinga Un malore Hoy en esa noche Cosa Luz Días Todo baila Alto Todo brinca Pero cuando llegan Los chimejos De antaño Todo se inca Razón Ese piojo Planear Por su cabeza Latimburro Ah no Acateo Kiober Ese pinga loca Nariz Inmupi Polio Lucifer Y la maldita Ambulancia No Te lo pido Sálvame Así se llama Los perversos De la cumbia Imposible Ahí está Para los bachucos 46 El llano El pulga El narizonte Ah Para el cilzonte Con el tema De salión Con el jugando Deportivo Adoloka No Te suplico Sálvame Así se llama Hasta para los Pachucos 46 Yo no sé Compañan Este corazón Quebrantado Por ahí que dan un saludo A esa para Ophelia Si tuviera que volver a comenzar Intentaría encontrarte Venga para mis canalitos Este chota payaso Chato Tito Toda la banda De la soledad Amarelos Hoy en esa noche Un saludo Siempre con el ribugosa Adolfo Lozana Es Ribugs Se llama Sáname Los perversos De la cumbia Y el famoso Siquirriquipa 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 Venga la música Este dolor Ajá Que traigo en el alma Jesús de Pizar Hernández Podera Hoy en esa noche Nos acompaña Y la vida Toda la banda De Sin Mida El Éxito Capacía No existe a una razón Toda la banda A mirar los soledad Yo tu mamá La familia de lleno González Anda por el seno El pulgar Y todos los amigos De Sin Sonte Anda por el desmay Los bandas de Río Buenajuanco de González Ándame Todos Sin por el desmay Todos A bailar La luz De los ojos Todos Tra 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 Véchanos a la guerrera Adiós Para el sombra Cristo Pantera Freddy Ahí está para Gracola Chamacol Y toda la banda Corazón Que va a estar Perversos de la cumbia Bueno pues además El caballero se da más La música chingona Oyen esa noche Por